Este jueves se inauguró lo que será el escaparate artesanal y en donde se busca reactivar la economía entre los artesanos del municipio y la región pero además también reactivar la economía entre el sector restaurantero Así le dio a conocer el jefe de turismo y emprendedores, José Roberto Villamil Bueno, pues el escaparate artesanal como se le denominó va a ser una actividad itinerante que se va a estar trabajando en complejos hoteleros y restauranteros de aquí del municipio de Tustepec en el cual pues se le invita a los artesanos que están en el padrón municipal de artesanos del municipio de Tustepec a que participen a través de un rol y se van a estar rolando cada semana o cada fecha importante de este calendario 2020 para que puedan ellos estar presentando sus actividades artesanales y comentarte también que con esto pues atendemos parte de los objetivos de desarrollo sostenible que ha marcado la ONU en el panorama del empoderamiento a la mujer la inclusión social y los temas de equidad de género Aunque aún no acuerdan en qué fecha será este escaparate esperan que sean los días festivos y así sean más personas que acudan a estos eventos y aumenten las ventas para este sector Actualmente hay cerca de 70 artesanos en el padrón de Tustepec no únicamente de este municipio sino de la región y lo que buscan es que poco a poco aumente pero que también ellos se vean beneficiados Con edición de Daniela Bendaño informó Dora Timoteo